Aplausos 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 Se puede pedir que se ponga un montón. ¿Vamos a tener un taco? Si, que se me van a acabar ahí. Vamos a pegar otro camino, vamos a ver, vamos a ver. ¿Vamos a poner acá ahí? ¿Se me va a buscar otro camino? ¿Está bien? Apenas. ¿Eh? Apenas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.